Hoy toca mostrarles la nueva agenda Mental Peace Hola a todos, muy bienvenidos una vez más al canal de Monerías Hoy les voy a mostrar la nueva agenda Mental Peace Esta es la única agenda que he logrado utilizar durante un año completo Y esta es la nueva versión de la Mental Peace Me basé en los comentarios que ustedes mismos me hicieron con respecto a esta agenda Y también en cómo la fui usando durante el año Para decidir qué secciones mantener y cuáles secciones eliminar Y qué secciones nuevas agregar Así que esta agenda trae nuevas plantillas Tiene otras plantillas que ustedes ya conocen de la Mental Peace anterior Y hay algunas plantillas de la Mental Peace anterior que ya no están Para los que son nuevos en el canal y no conocen esta agenda Mental Peace Les cuento un poquito cómo fue que llegué al diseño de esta agenda En los años que llevo haciendo Digital Planning Y me he dado cuenta que la base de mi planificación es una agenda Mensual, semanal y diaria Eso es lo básico que nosotros necesitamos para planificar nuestro día a día Ya en este caso yo actualmente estoy usando esta que es Portrait Que tiene la vista mensual, semanal y la vista diaria Eso es lo básico Ahora, muchas veces necesitamos otro tipo de plantillas extra Y todas esas otras plantillas extra van a estar en la Mental Peace Y la idea de esto, voy a cambiar un poquito la vista La idea de estas, de la agenda Mental Peace Es utilizarla lado a lado con tu agenda Entonces la ventaja es que acá vas a tener toda tu información extra Que vas a poder fácilmente tomar desde esta agenda Y trasladar a tu agenda, a la agenda principal que estás usando Me pasó muchas veces durante el año Que es la agenda principal, digamos La que contiene las vistas mensuales y diarias La fui cambiando Entonces me tocaba Ciertas colecciones que tenía en mi agenda Me tocaba traspasarlas a la nueva agenda Hice esto dos o tres veces en el año Entonces se vuelve tedioso tener que estar Migrando información de una agenda a otra Cada vez que cambias tu agenda De ahí nació la idea de la Mental Peace Tener una agenda en donde planificamos Nuestro día a día, nuestras semanas, nuestros meses Y una agenda que nos permita tener toda esa otra información extra Para no tener que estar migrando de agenda Es decir, si yo decido dejar de usar esta agenda Y empezar a usar, por ejemplo, la Neon Pink Toda mi información No necesito migrar nada de la Modern Rojo a la Neon Pink Porque toda esa información extra va a estar acá En la Mental Peace Entonces esa es la gracia de esta agenda Tener todas tus secciones extra acá En caso de que cambies tu agenda principal Esta agenda te va a seguir manteniendo toda tu información organizada Y no vas a necesitar hacer esta migración Por eso les comentaba que esta es la única agenda Que yo he logrado utilizar durante un año de corrido Les voy a mostrar ahora cuáles son las secciones Que esta agenda trae Este es el nuevo formato de la portada Cada una de estas cosas son Tienen links para cada una de las secciones Tenemos registro futuro, finanzas, lista de compras, plan de alimentación, recetas Plan de ejercicio, plan de limpieza, trackers, planes bonitos, viajes, restaurantes, libros, películas, programas de televisión, musicalista, deseos y ideas de regalos Les voy a mostrar cada una de estas secciones en detalle Tenemos primero el registro futuro Este registro futuro para mí es fundamental Y no estaba en la mental piece del año pasado Está dividido en trimestres Tenemos los cuatro primeros meses del año En el primer trimestre Los siguientes cuatro meses Y por último el tercer trimestre Este lo estoy usando para el año 2024 Después tengo que obviamente cambiar algunas cosas Pero si se fijan Pueden anotar acá los cumpleaños Este calendario Esta página se las voy a mostrar Esta la completé yo Pero es así Ya no vienen los calendarios Porque esta es una agenda sin fecha Entonces si ustedes Ustedes lo pueden agregar con el texto Es muy fácil de hacer Estas fechas son para 2025 Las que estoy usando acá son de 2024 todavía Pero por ejemplo les cuento Ustedes pueden agregar acá los cumpleaños Los días feriados Ciertos ciertas fechas Incluso reuniones Eventos Por ejemplo acá teníamos Tenía anotadas las vacaciones de invierno Y pueden anotar también Cosas que tengan que hacer en diciembre Por ejemplo en diciembre me toca a mí Tomar unos exámenes a mi hija Entonces lo tengo anotado acá Para que no se me olvide Y por ejemplo si ustedes están en enero Y van a un médico y les dice Mire controlen cuatro meses más Entonces calculan cuáles son los cuatro meses Lo anotan en el mes correspondiente Control pedir hora con tal médico Porque tengo control Porque son cosas que obviamente Se te van a olvidar Entonces acá puedes tener Registro de cumpleaños De eventos De compromisos Fechas Feriados Etcétera Y esto es muy cómodo Si abren la agenda Ya por ejemplo Les voy a mostrar de nuevo Vamos a cambiar la vista Esto es muy cómodo Para planificar por ejemplo el mes Ustedes abren la agenda Que están usando En el mes que corresponde Venimos al Mental Peace Tenemos acá el calendario listo Para anotar los números en la agenda En caso que sea sin fechas Y tenemos acá también Todos los eventos Que podemos traspasar A nuestra agenda Los cumpleaños Y las festividades Y así de simple Entonces Tienen esta información Para traspasar a su agenda Para planificar el mes Para volver al índice Simplemente tocamos El título acá de Mental Peace Y rápidamente Volvemos a nuestro índice Luego viene la sección De finanzas Esta sección de finanzas Está para los 12 meses Y cada una de estas secciones Tiene 3 plantillas Ingresos Que es así Una tabla Donde pueden anotar La fecha La fuente Y la descripción Y el monto Anotar el total Y acá algunas anotaciones Esto yo Es lo que más usé Durante el año pasado En la agenda Mental Peace Tengo todas mis finanzas Ordenadas Por primera vez En una sola agenda Y no desparramada En distintas agendas Tenemos acá los gastos La plantilla es la misma ¿Ya? Y tenemos un último Apartado para ahorros Con este frasquito Entonces tenemos Los ahorrados Van anotando acá Acá pueden anotar el total Y acá Información de para qué Están ahorrando Por qué Y para qué Y qué Todas Las plantillas Son iguales En el caso Que necesiten Por ejemplo Dos de estas páginas La pueden duplicar acá Por ejemplo Yo todos los meses Utilizo Pago los gastos Acá de la casa Y además Los gasto Unas cuentas De mi mamá Entonces esta página De gastos La duplico Tocando el signo Más acá arriba Y poniendo Plantilla actual Y así puedo anotar Por separado Los gastos De estas dos Digamos Categorías Seguimos con La lista de compras En este Esta es una plantilla Que estaba disponible En la Mental Peace Antigua Pero ahora Agregué más páginas Porque al utilizar La anterior Me di cuenta Que me faltaban páginas Entonces en estos Puntitos de acá Ustedes se pueden mover A través de sus Distintas listas Ya la plantilla Es Es en blanco Ya es así Es así Ya trae Todo este espacio Para listas Y lo que yo Hice Y les recomiendo Es agregarles Como títulos A cada uno De estos apartados Si se fijan Tiene un espacio Acá para el título Entonces yo tengo Por ejemplo Supermercados Frescos y congelados Supermercados De expensas Supermercados De limpieza Supermercados Especiales Acá tengo Farmacia Verdulería Y tengo listas De ropa Home center Y papelería Y acá tengo Unas listas Que todavía no llenan Entonces esto Es muy muy útil Cuando ustedes Están haciendo Por ejemplo La compra semanal O la compra mensual Van Toman su lista De las cosas Que compran normalmente Y lo que yo hago Es marcarlas Por ejemplo Con un destacador Las marco Por ejemplo Con un destacador Entonces así sé Que todas las cosas Que están marcadas Son las que tengo Que comprar Ya Y una vez Que hago la compra Elijo acá Borrar Solo Resaltado O en el caso Que yo lo hice Con texto Entonces no necesito Eso Si lo hubieran hecho A mano Tienen que borrar Solo el resaltado Voy borrando Las cosas Que ya compré Ya Y entonces también Si estoy en mi casa Y me doy cuenta Por ejemplo Ay me falta Aceito de oliva Pero todavía No tengo que hacer La compra Vengo Lo marco Y para cuando Ya tenga que hacer La compra De la semana O del mes Sé que tengo Que comprar Ese producto Entonces esto Ha sido maravilloso Y la verdad Es que me ha Aliviado bastante La carga mental De estar pensando O de estar revisando Cada semana Lo que me falta Cuando me doy cuenta Que falta algo Vengo y la noto Y acá tengo las cosas Que normalmente compramos Entonces simplemente Voy tachando Y viendo Que es lo que necesito Comprar Entonces en esta nueva Mental piece Tienen tres hojas Completas Con muchos checklists Para anotar Todo lo que necesitan Comprar Y que no se les olvide Absolutamente nada Seguimos con el plan De alimentación Esta plantilla Ya la habían visto En la mental piece Anterior En este caso No cambié nada Porque es una plantilla Que me parece muy útil Y la usé bastante La idea La idea es tener acá Está dividido En proteínas Acompañamiento Ensaladas Y postres Entonces En el caso Por ejemplo Las proteínas Tienen sus divisiones Vacuno Pollo Pavo Cerdo Y pescado La idea es que Ustedes anoten acá Todas las formas En que hacen Por ejemplo La carne de vacuno Todas las formas En que cocinan El pollo Y el pavo El cerdo El pescado Lo mismo Entonces después Cuando estén planificando En su agenda principal Las comidas de la semana Si es que ustedes Hacen eso Vienen acá Y pueden sacar ideas Por ejemplo El día lunes Quiero cocinar vacuno Ok Vamos a hacer Una hamburguesa casera ¿Con qué lo puedo acompañar? Y acá tienen Distintas alternativas De acompañamiento Entonces esto también Los ayuda a bajar La carga mental De estar todas las semanas Pensando en lo que Tienen que cocinar Que créanme Que es un cacho Entonces acá también Está dividido por categorías Carbohidratos Vegetales Legumbres Y salsas Tenemos las ensaladas Las puse por colores Enseladas verdes Tubérculos Naranjas Y otros Y los postres Ya los postres Están divididos por frutas Lácteos Repostería Y otros Esto todavía no los he llenado Volvemos al índice Acá arribita Y ahora tenemos Las recetas ¿Ya? Esto Esto también era algo Que estaba incluido En la agenda anterior Tenemos desayuno Almuerzo Repostería Tragos Y picoteos Desayuno Acá hay por ejemplo Varias opciones Esto lo hice para las fotos No tengo nada acá Pero si ustedes tocan Pero si ustedes tocan en la foto Esto es un link Que los lleva exactamente A esa página De la receta ¿Sí? Y para volver a la Al menú anterior Volvemos a Con las pestañas De acá arriba Si tocan el título Siempre van a volver Al menú inicial Ya entonces Tenemos espacio Para recetas De desayuno 12 recetas De cosas De desayuno Cada una de estas Los va a llevar A una página Que son así Tenemos un espacio Para los ingredientes Para la descripción De la preparación Fotos De la receta Y acá los ingredientes Que necesitan comprar Ya como por ejemplo En este caso Que yo tengo La receta de panqueques No tengo ingredientes Pero si en caso De que ustedes necesiten Falta alguno de estos Lo pueden anotar acá Pueden además Hacer un link Por ejemplo Hacia El plan De alimentación Supongamos Que tenemos Proteína Tenemos Mechada Entonces podemos Hacer un link Acá En la mechada Y vamos Y ese link Nos puede llevar A nuestra página De recetas Cierto Para una receta De carne mechada Que vamos a tener acá En la sección De almuerzo Entonces Esta agenda También junto Con la nueva Funcionalidad De Windows Que es de hacer Links Dentro de la misma agenda Aumenta mucho más Su funcionalidad Y la productividad Para uno mismo Donde tenemos Nuestro meal plan En acá Todas las posibilidades De distintas recetas Y además Lo podemos limpiar Con nuestra página De recetas Entonces De verdad que Como les digo No me canso De repetirlo Pero esta agenda Ayuda mucho A bajar la carga mental Tenemos también La sección Perdón Me faltó acá Entonces Para cada uno De estos Apartados Desayuno Tenemos Dos espacios De recetas Almuerzo Dos espacios Más Repostería 12 espacios Y tragos Y tragos Y picoteos 12 espacios Más Cada uno Con sus links Correspondientes A sus páginas Luego viene El plan de ejercicio El plan de ejercicio Es para 12 meses Ya Es así Este lo tengo lleno Pero la página Es así Es en blanco Ya acá tenemos Una especie De calendario De lunes a sábado Este es un Es un tipo De entrenamiento Que pretendo seguir Entonces Hay distintas Actividades Que se hacen Cada día Y está por semana Si ustedes No hacen esto También pueden poner Por ejemplo Los entrenamientos Si van al gimnasio Cuando les toca Piernas Cuando les toca Abdomen Cuando les toca Brazos Etcétera Acá tenemos El punto de partida Donde está Para anotar El peso El peso Las medidas De cintura Cadera Muslos Y brazos Y pueden anotar A fin de mes Estas mismas medidas Acá pueden anotar Una frase Motivadora Por ejemplo Y acá Una especie De reflexión De cómo pueden Mejorar Para el siguiente mes Todas las plantillas Son iguales Tenemos para los 12 meses Ya 5 semanas Cada mes Y de Lunes a Sábado Como les había dicho Ahora seguimos Con una plantilla Nueva Que me la pidieron Ustedes Así que Ustedes piden Yo hago Este es el plan De limpieza Y esta es Una de las plantillas Que más he estado Utilizando Durante este último tiempo Desde que creé Esta agenda Se las voy a mostrar Primero Sin nada Anotado Esta es así Trae un apartado Para la limpieza anual Mensual Semanal Y diaria Ya entonces Vamos a ir para atrás Para que no se me borre Lo que tengo anotado En la limpieza anual Tengo por ejemplo Actividades Que ustedes Podrían ir organizando Por mes Ya son actividades Que no se necesitan Hacer de forma tan seguida Entonces La idea es que Pueden ir anotando Cuando quisieran hacerlas Que mes quisieran hacerlas Y acá hay un cuadrito Para hacer el check Por ejemplo Organizar los botiquines En enero Botar remedios Que están vencidos Ver qué remedios faltan Y comprarlos Etcétera En febrero Puse lavar alfombras En marzo Mantenimiento de las estufas Es algo que siempre Se nos olvida Y es bueno hacerlo Antes de que empiece El invierno Lo mismo con el tema De las canaletas Eso lo puse en abril Otro ejemplo En mayo Clasificar y donar Ropa de invierno Etcétera O sea Ustedes pueden ir viendo Dependiendo de Cada uno De De las cosas Que ustedes necesitan hacer De forma anual Y ponerlas en esta parte Una vez que las hagan Le ponen un tick Acá tenemos La limpieza mensual Que es como un tracker Porque la idea Es ir anotando Estas son cosas Que se tienen que hacer Todos los meses Ya entonces Por ejemplo Encerar la terraza Cada dos semanas Ahí anotamos Si lo hicimos en enero Limpieza profunda Del refrigerador Anotamos Si lo hicimos En enero Ustedes pueden decidir Si lo quieren hacer Todos los meses o no Y lo pueden marcar De antemano Por ejemplo Pueden marcar Un puntito La limpieza profunda Del refrigerador Supongamos que la quieren hacer Cada mes por medio Entonces van marcando Y cuando lo vayan haciendo Le ponen una X Ya Entonces lo pueden hacer Como tracker O también para planificar Limpieza microondas Estos son ejemplos Ya Desinfectar basurero Limpieza profunda Lavavajillas Etcétera Acá Tengo la limpieza semanal Donde Anoté por ejemplo Los lunes Sacar basura Sacar basura Los miércoles Y los viernes Sacar basura Que son los días Que pasa la basura Acá Lavar ropa Lavar guardarropa Etcétera Y acá Hice Esto lo hice Quise dividir Mi limpieza De la casa Por habitación Entonces el lunes Me preocupo de la cocina Y acá tengo un checklist De las cosas que tengo que hacer Martes de los baños Miércoles Living Jueves Baños Viernes Dormitorios Sábados Baños Y el domingo Las cosas que quedaron pendientes Y además hay una limpieza diaria Que son las cosas Que todos los días hacemos Entonces tenemos Por ejemplo Hacer cama Ropa sucia El cesto Guardarropa limpia Abrir ventanas Sacar toallas Vaciar lavavajillas Ordenar superficie Barregar Entonces todos los días Ustedes pueden venir acá Van marcando las cositas Que hicieron ese día O vienen O lo ocupan Como para recordar Como hay que cosas Tengo que ir haciendo Y después pueden borrar Los checklists Y lo dejan para el otro día O toman esto Y lo trasplazan A su agenda Esas son las dos formas De usar esta plantilla Y esta plantilla También me ha servido Mucho Mucho Vamos a ir con los trackers Esta es una sección Nueva también No estaba disponible En la mental piece Anterior Y tenemos Para los 12 meses del año Y es así Hábitos Tenemos para 9 hábitos Distintos Acá ponen Las fechas Que corresponden Al mes En este caso Enero por ejemplo Y les agregué Un tracker de síntomas Ya entonces Ustedes acá ponen Distintos tipos de síntomas Y acá pueden ir Marcando Cuando Qué día del mes Del 1 al 31 Sintieron esos síntomas Tengo uno acá lleno Por si acaso Yo puse los calendarios No lo he llenado Es decir Para los trackers Y acá tengo Tracker de síntomas Y puse esto así También pueden Tracker el periodo Por ejemplo Pueden poner periodo Y poner los días En que les llegó la regla No sé Es bastante versátil Esta plantilla Esos son los trackers Vamos con los planes bonitos Esta sección No la usé Pero tengo muchas ganas De usarlas Así que la dejé Porque me parece Muy entretenido Planes bonitos 12 meses Tenemos para anotar 12 planes distintos Esto no está Linkeado a nada Simplemente ponen Una foto Y acá abajo Una pequeña descripción Ya Por ejemplo Ir a la playa Por el día Una foto de una playa Ir a la playa Por el día Y después pueden marcar De alguna forma Si es que lograron Hacer eso Esto simplemente Para ir planificando Mes a mes Actividades entretenidas Que hacer Porque muchas veces La rutina nos consume Y evitamos A veces cuando uno Planifica este tipo De actividad Es más fácil Que salgan ¿Cierto? Tenemos este apartado De viajes Esta plantilla de viajes Que también me gusta mucho Y tenemos acá Por ejemplo Lo hice para las fotos De nuevo Destinos a los que Me gustaría ir O a los que voy a ir Y pueden ir planificando También el viaje Les voy a mostrar La plantilla Acá pueden poner La foto de esa misma Acá hay una lista Para armar las maletas Y acá tenemos Datos en caso De que vayan en avión En auto o en tren Y de la estadía Y acá Pueden poner fotitos O un texto De los lugares Que quieren visitar Y además Si ponen por ejemplo Una foto Pueden por ejemplo Poner un link Hacia Una página De viajes O a la página Si es un centro Recreacional O por ejemplo Una reserva nacional Pueden poner un link Debajo de la foto Hacia la página web De la reserva Para ver los horarios Para ver información Etcétera Los precios Entonces esta plantilla También muy muy útil Para volver A la plantilla inicial Tomamos Tocamos Ahí Acá tenemos Entonces para 12 destinos Distintos Durante el año Si ustedes necesitan Más destinos Lo que tienen que hacer Es ir Simplemente Por ejemplo Lo pueden dividir Por categorías Entonces por ejemplo Playas Esto playas Entonces toman acá Nos va a llevar acá Y pueden duplicar Esta página Y de ahí Ir haciendo así Ya Son Ahí Esa es una opción En caso de que ustedes Viajen mucho Necesitan más Más De esta Plantilla Pero me pareció Que 12 es Un número Bastante Bueno De viajes Al año Tengo esta Ya completada En la parte de arriba Como no íbamos Ni en avión Ni en tren Ni en nada Puse Solo Fotos Del lugar Acá tengo Las maletas Y acá Recuerdos Cambié el título Por recuerdos Del viaje Y acá me falta Poner Las fotitos De De que tal Estuvo ese viaje Ahora tenemos Los restaurantes Esta plantilla También la habían visto Es para Anotar Los restaurantes Yo los tengo Dividido en Maises Ya Entonces los restaurantes Que fui en enero Febrero, marzo, abril Y acá Siguiente Cada uno de estos Está linkeado Y tiene 3 opciones Ya entonces Por ejemplo En En enero Fui a 3 restaurantes Distintos En Me 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 En Enero En enero Fui a 3 restaurantes Distintos Ya Lo puse acá La nota El nombre La dirección El tipo De comida Y una especie De nota Como Este De tu experiencia De la comida Etcétera Acá volvemos A la página Que corresponde Febrero Esto no las tengo Lleno Pero esto Esto es lo mismo Que la plantilla Pasada Lo mismo Para Marzo Ya acá Pueden tener Cualquiera De estas 3 Te lleva A la misma Página De inicio Si llega A ser Que por ejemplo En abril Fueron a 6 Restaurantes Distintos Entonces Pueden duplicar Esta página Y las fotitos Las va a llevar De vuelta Al menú Principal Del tema De los Restaurantes Tenemos La parte De los libros Una de mis Secciones favoritas De esta agenda Para 12 meses Cada mes Es así Tenemos espacio Para 24 Libros Si alguno De ustedes Se lee 24 libros Al mes Por favor Díganme Cómo lo hacen Esto es falso Ya yo Lo hice Para las fotos También Pero ponen acá Lo que yo hago Normalmente Que ahora Esto está Con los títulos Pero lo que hago Es poner La fecha En que me Terminé El libro Ya Y acá Al tocar ahí Van a la parte De la reseña Esto dice Les voy a mostrar Uno Para volver Al menú De los libros Tocamos el número Del mes Que corresponde Les voy a mostrar Uno que no tengo Nada Este si tengo Cada uno de estos Entonces está Linkeado A su propia página Para que vayan Anotando entonces La reseña De los libros Así son Tenemos la foto La Ustedes le pueden Poner una nota Título, autor, editorial Resumen Y acá La opinión De ustedes Con respecto A ese libro En particular Ya pueden usar Texto O pueden Escribirlo A mano Luego tenemos La sección De las películas Es exactamente Igual a los libros Tenemos Para 24 películas Cada mes Como les Vean Yo pongo La fecha En donde Vi esta película Esto de nuevo Lo hice Para las fotos Obviamente No he visto Ninguna película En enero Del próximo año Y cada una De estas Viene con Lo mismo Esta página De opinión La nota Título, director Actores Y resumen Ya Tengo acá Una que llené Acá está Con el lápiz Escrito a mano Y pueden poner Fotos también Muy entretenido Tener esto Guardado Durante un año Todas las películas Que viste Durante ese año Lo mismo Con los libros Y acá tenemos Los programas De televisión 12 meses 24 espacios Cada mes Con su respectiva Tarjeta de opinión Título, temporada Director, actores Y resumen El de música Decidí dejarlo 12 meses Esto no está Linkeado Simplemente es Para poner La carátula Del álbum Que están Escuchando O el nombre De la canción Lo pueden poner Arribita también Y la nota Ya tenemos Espacio para Varias canciones En cada uno De los meses ¿Ya? Y la lista De deseos Ya este es Es así Tienen Pueden poner Varias cosas Y son tres listas Además Ya que se pueden mover A través de ellas Con estos puntitos Y por último Las ideas De regalos Es bastante parecida A la lista De deseos Es lo mismo Lo hice con un color Un poco más oscuro Se mueven a través De los puntitos Y esto es En caso de que ustedes Por ejemplo Quieran regalarle algo A alguien Pueden poner la foto La descripción Un link A la página web Donde se pueda Comprar ese artículo O donde lo ponen En contacto Entonces esto También es muy útil Lo mismo En la lista De deseos Si ustedes Quieren algo Pueden anotarlo acá Vieron una cartera Sacan la foto La ponen acá Ponen la fecha A la tienda Y pueden anotar Un link A la página web De ese producto Eso chicos Fue todo por el video De hoy Esta agenda Como les digo Está espectacular Encuentro que Los cambios que le hice La mejoraron bastante Me parece mucho más funcional Que lo que era La del año pasado Muchas gracias A los que la compraron Y que me hicieron Harto feedback Y me di cuenta Que les gustaba mucho Esta agenda A mí también me gusta mucho Espero que este año Les guste aún más Si tienen cualquier duda Me pueden escribir abajo En los comentarios Del video Esta agenda Ya está en Etsy Y ya está en la web Así que está disponible Para que la puedan comprar Desde ya Les mando un abrazo gigante Se cuida mucho Y nos vemos La próxima semana Con otro video Bye bye